El doctor Miguel León Portilla es un ejemplo vivo de lo que la pasión y la entrega por el estudio pueden lograr. Su obra ha alcanzado a generaciones de estudiantes, de lectores en México y el mundo, para quienes ha sabido ser un maestro en toda la extensión de esa palabra, predicando principalmente con el ejemplo. Así se refirió la secretaria de Cultura Alejandra Frausto al inicio del homenaje nacional dedicado al doctor Miguel León Portilla. Hoy da inicio este homenaje nacional a uno de los académicos mexicanos que mayor prestigio intelectual ha alcanzado tanto al interior de nuestro país como en el mundo. Estudiaba filosofía no para conocer teorías, sino para encontrar la significación de mi existencia. Para nosotros la mayor riqueza que tiene este país es la diversidad cultural que el doctor Miguel León Portilla ha puesto en manifiesto en su obra. Destaca también el rescate de los cantares mexicanos o de los códices matricenses, pero sobre todo la publicación de la visión de los vencidos. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien fue recibido con una ovación por el público, dijo que es un día emocionante. Es realmente un privilegio estar hoy con ustedes aquí y también agradecer profundamente la presencia de nuestra muy querida Jonita, de Marisa, de su esposo, que para ellas que ahorita están llevando esta, digamos, ver a Miguel que está acostado, que no puede errar, aunque ganas no le faltan, pero creo que merecen realmente el aplauso de todos nosotros. Durante el homenaje nacional a Miguel León Portilla, celebrado en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, se proyectó un video elaborado por el Colegio Nacional, cuyo guión fue escrito por el arqueólogo Matos Moctezuma y León Portilla, hace 38 o 40 años. Con información de Luis Galindo e imágenes de Diego Infante, Notimex.